Mático, hablador, dormilón y tragón y solo sirve para estorbar. No lo piense más. El asilo, la antesala del cielo, abre sus puertas para que usted se deshaga de esa lata. Si lleva este cupón, le regalamos una cremación. A ver, deja ver qué encuentro yo. Mira, aquí hay un trabajito que te queda como anillo al dedo. ¿Ah, sí? Se solicita piloto de pruebas para fábrica de supositorios. ¿Te puedo apartar el teléfono? Ya nomás quedó un bolillo. ¡Genial! ¿Oíste la muestra, Tecla? ¿Qué no hay, el grandote, el bueno? Ya no hay grandes. No tengo dinero, papá. No me alcanza el dinero más que para mini bolillos. Ya se redujo la canasta básica de esta casa, ¿de acuerdo? Tecla, vete juntando todas las migajas de la mesa para que me hagas un suflé de migajas. ¿Sabe lo que es un suflé? Hasta un surflón. ¡Sí! Ay, hablando de suflán, que le habló mi mamá, que cuando le llaman porque le atraña harto. Dele que sí, que luego le llamo. Por lo pronto, veme a hacer mi suflé. Ahí va, la voz de ella. Tienes tres segundos. Llama a dos. ¡Ya! ¡Ya! Papá. Dime la verdad, tú. Papá. Míralo, míralo. Mamá le reclamo y parece vaca echada en la carretera. Papá. Buenos días. Buenos días, mi amor. Buenos días, mi amor. ¿Saldó algo de trabajo? Nada, mi vida, nada. Todo el mundo quiere contratar jóvenes. Aquí dice, solicitamos contador entre 20 y 30. Y tú tienes 20 más 30. Mira quién habla, el matusalén de los estudios Churubusco. No te desesperes. Ya saldrá algo. ¿Cómo no voy a desesperar, mi vida? Llevo una semana buscando trabajo. Tengo los pies como tamales de caminar por toda la ciudad. Ya no tenemos dinero. Se acabó la reserva. Mira, si quieres, yo podría trabajar. Mantenido, llígolo. ¿Cómo crees, mi vida? No te preocupes. Yo soy el brasier. ¿Qué? Digo, el sostén de la casa. Yo voy a conseguir algo. Vas a ver. Lo que no entiendo es cómo diablo se me va el dinero tan pronto de la bolsa. Bueno, si no tuviéramos que mantener al gorrón prehispánico de mi papá, todo sería más fácil. Estoy dormido, pero no sordo, ¿eh? De verdad, la situación está muy difícil, mujer. Ya lo dijo el presidente del empleo. Ahorita no hay... Tú ser, perdedor. No te preocupes. Vas a ver cómo pronto se me va a ocurrir una vez, mi vida. Sí. Y además estoy seguro que nuestros acreedores nos podrán esperar un poquito. ¿Pero debemos tres meses de renta? Pues sí, pero el administrador es muy buena persona. Va a cumplir nuestra situación, nos va a aguantar, vas a ver. Es muy buena persona el administrador. Hablando el rey de Roma y que la panza se asoma. Hola, señor administrador. ¿Cuántos kilos sin verlo? Digo, este... ¿Cuánto tiempo sin verlo? No me había agarrado usted, ¿verdad? Y me agarró para qué abrí yo. ¿En qué le podemos servir, señor administrador? ¡Qué mal genio! Oye, ¿se habrá enterado que su mujer la volvió a engañar? No sé. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé, porque no traigo los lentes donde caigan. A ver, papá, tú lee. Ah, no. Este es el puro petate del muerto. ¿Sí? Sí, no se espanten. Dicen que si en 48 horas no pagamos, nos van a desalojar con lujo de violencia, como la fortaleza de Tepito. Ay, flácido, ay, flácido, flácido. Quedó flácido, mi flácido. No se tiene una familia de diez, viviendo en diez metros cuadrados. Todo puede suceder, hasta que tengan que dormir parados. Ellos son una familia de diez, y tienen fama de apretados. Pero viven de muy buen humor, aunque tengan solamente un paño. Una familia de diez. Una familia de diez. Ay, Fushi, la abuela leíste aquí. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Qué pasó? Azotaste como mosca en parabrisas. ¿Yo? Sí. Cuando te enteraste que si no pagas la renta, nos van a echar peor que a los ambulantes en época navideña. Tómate estas pastillas, cuñadito. Te van a ayudar. Sí, ¿para qué son, cuñada? Pues yo las uso para la colitis, la gastritis, para los mareos y para no tener hijos. ¿Sabes qué? Me juego, ahora me voy a tomar nada más el agüita, ¿eh? ¿Qué es esto? Agüita, pero rebajadita con tlacote, porque para darle sabor. Sí. Oigan, yo así me relajo. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? No he podido conseguir trabajo. ¿Con qué dinero vamos a pagar la renta, mujer? Ya solamente me falta mendigar. A propósito de mendigar, viene en mi memoria el día que filmamos la película con mi entrañable amigo Peter Child. ¿Peter Child? ¿Quién es Peter Child? ¿Pedro Infante? ¿Cómo Pedro Infante, Peter Child? Ay, ¿a poco usted trabajó con Pedro Infante? Pues ya poco, no. ¿Y tú también no te hagas? ¿Yo? Con Pedro Infante, claro. O tú eras la tostada, o ahora es la guayaba. ¿Quién eras? Oiga, ¿de verdad usted trabajó con Pedro Infante? Nada. Claro. ¿En qué película, papá? En Escuela de Vagabundos. Ay, papá, ¿cómo eres hablador? Esa película la pasan todos los domingos en el Canal 9 y yo nunca te he visto en ninguna escena. ¿Te acuerdas en la escena cuando Pedrito estaba enseñando a nadar a la hija del señor Bertis en la alberca del club? ¿La hija del señor Bertis? Sí, el que decía, ¡cante usted, señor Medina! Don Oscar Ortiz de Pilar. ¡Qué mándigo sustote te metí, verdad, guachinango! Sí, sí, ya. Ya, ya, ya. Se ponció todo lo que se arruga, verdad. Ya, ya, ya me acordé, ya me acordé del señor Bertis, ya. Lista 4, el del short coloradito. Ay, papá, el short coloradito. Si la película era en blanco y negro. A lo mejor por eso todos se me quedaban viendo. ¿Cómo eres hablador mío, papá? ¿Por qué no me hace un favor? Hazte humo. Déjanos pensar cómo vamos a resolver el problema de conseguir dinero. Ándale. Pero yo tengo la fórmula para que consigamos dinero. Papá, muchas gracias, pero en este momento necesitamos los consejos de alguien sensato, formal y responsable. No queremos tus consejos. Gracias, papá. Don Arnoldo, no se preocupe, ¿sí? Por favor, nosotros lo vamos a resolver, ¿sí? Déjenme explicarles. Por favor, don Arnoldo. Es una cosa muy sencilla. ¿De los que no entiende que no nos interesa, viejo tarugo? Ay, perdón, es que no me tomé mi relajante. ¿Ya? ¿Decía usted, don Arnoldo? Bueno, ustedes se la pierden, bola de gachos. Ay, Plácido, Plácido. Tu papi solo quería ayudarnos. ¿Qué ayudaron? Ni que mi mamá abandonaba en tangadilo dental, hombre. ¡Papá, pero qué te pasa, estás loco! ¿A dónde vas en esas fachas? A bendigar. Hay que conseguir dinero de alguna manera. Inútil. Estás completamente loco, papá. ¿Cómo se te ocurre que vestido así del papá de la Chupitz en la calle vas a conseguir dinero? ¿Tú crees que así vestido de limón nos vas a agarrar dinero para pagar tres meses de renta? Esto lo aprendí cuando trabajé con mi entrañable amigo, el yucateco Arturo de Córdoba, en una película maravillosa. Éramos por dioseros de día y millonarios de noche. ¿Cómo se llamaba la película esa? Dios se lo pague. ¿Y usted qué papel hacía? Yo era el mendigo mudo que les echaba aguas cuando venía la policía, la chota, la tira, los pitufos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo les avisabas a los más mendigos que venía la chota, los pitufos, los azules? A gritos. ¿Cómo les ibas a avisar a gritos si me estás diciendo que eras un mendigo mudo? Era yo un mudo muy hablador. Mira a Pinocho de la tercera edad. Vete a donde quieras porque en este momento no tengo tiempo de escuchar tus mentirotas. No son mentirotas, son anécdotas. Muy bien. Nada más te advierto, papá, exhibirte junto al acuatlicue ni me llames para rescatarte de ahí. Muchas veces le dije a tu mamá cuando estaba embarazada que tomara ácido folio. Mira lo que salió. Un estrellido mental. ¡Ay! Y como dijo el Jolopo, prepárense para administrar la riqueza. Más que mendigo, parece marihuana, mi papá. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Ave María Purísima! ¡Me va a salir una perrilla! Perdón, 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 perdón. ¿Qué pena, mamá? Es que nosotros estábamos... ¿Tú crees? Sí, sí. Ya vi que estaban. Señora, no piense mal de nosotros, pero usted entiende, ¿verdad? Sí, 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 entiendo. Pero, Plutarquito, hijo, recuerda que le prometieron a tu papá que nada, nada, ¿verdad? Hasta que estuvieran bien casados. Ay, pero es que, mamá, pues tú sabes. Gaby y yo nos queremos y queremos demostrarnos nuestro amor a cada rato. ¿Tú crees? Sí, 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 lo creo, lo creo. Pero recuerden que por estar demostrándose su amor, pues a cada rato... Ay, mi hijito, por favor. ¿No ves que ahora viene un Plutarquito en camino por todas estas razones? Miren, muchachos. Mi amor, pero no en la casa, porque es muy chiquita. Y cualquiera nos puede sorprender. Placido y yo, para tener infimidad, a veces. Vamos a la azotea para demostrarnos nuestro amor. ¿Saben dónde? Dime. Detrás del tanque de gas. Ahí nadie nos va a encontrar. Gracias, mamá. El tanque de gas es el que está lleno de gas, ¿verdad? Pues sí, cuando tu papá tiene dinero, pues sí lo llenamos. Gracias, mamá. Gracias. Ay, chau. Ay, mi hijito. ¿Qué onda, mamá? Oye, ¿de qué hablabas con ese par de losers? Nada, nada, hija. Cosas de pareja. Cuando seas grande, lo entenderás. Ya llegué. Hola. Ay, o sea, de verdad, no entiendo por qué los adultos usan frases tan boas como ya llegué, cuando es obvio que ya llegaste. Digo, ni que fueras un holograma, o sea, hola. Ya, Martina, no seas tan criticona, que vas a terminar de reportera de espectáculos. Ay, no. Primero perro. Ay, cómo te fue, mi vida. Mal, muy mal. El trabajo ese, de asistente de contabilidad, de tiendita de la esquina del Conasupo. Traté de irme en mi coche, pero no arrancó. Entonces me fui en el metro y se quedó atorado como 45 minutos entre dos estaciones en pleno la pico. Imagínense eso. Aquello era un caldo de sobacos y rabos impresionante. Cuando deciste que el tipo que estaba frente de mí apestaba peor que el changoleón en Temazcal. Y cuando llegué a mi cita ya habían contratado al hijo del dueño de la tiendita de la esquina del Conasupo. ¿Qué haces tú? Ay, es que te tomé una foto porque estamos estudiando los síntomas de la depresión. Por lo menos a alguien le sirve mi estado de ánimo. Ah, pa, te mandaron esto de la escuela. ¿Una carta de la escuela? Ay, ojalá hice una beca para la nena, ¿verdad? Sí. Eso nos quitaría una carga económica desde encima, ¿verdad? Sí. Sprukins Astrapersoro. Espérate, está al revés. Ay, perfecto. Por medio de la presidenta le comunicamos que por falta de pago en su colegiatura, la luna Martina López González no podría ingresar a las instalaciones del colegio hasta que le ponga corriente en sus adeudos. Lo que me faltaba, que suspendan a mi hija de la escuela. Ay, no te preocupes, Placidad, es seguro que todo se va a solucionar. Como cuando no teníamos dinero para el esboque. Mis besos en la germesa de la colonia. ¿Pero de qué estás hablando, mujer? Yo te conocí cuando yo ya estaba graduado. ¿Ah, sí? Mira, qué pisaida te confundí. Hijita, lo siento mucho, pero como ya no me alcanza para abar tu escuela de paga, el próximo vez vas a ir a escuela de gobierno. ¿Qué? ¿O sea que voy a tener que convivir con la plebe, eh? No. Primero muerta, descuartizada, incinerada y despeinada, antes de ir a una escuela llena de tipas como... Mi prima, la nena. ¡Qué oso! Por lo menos, yo trabajo y gano dinero. Si tú tuvieras dinero, podrías irte a estudiar a la Ibero. Y así se justificaría la papa caliente que traes en el hocico. Fresa de unidad habitacional. Pero como sigues siendo hija de familia de clase media, te friegas. Hola, tía. Hola, tío. Hola, hija. ¿Pero cómo te atreves a hablarme así, nacabucrata, con cara de burrata despanzurrada? Y vives aquí de arrimada, fíjate. Arrimada, pero colaboradora, sanguijuela. Mira, tío, hoy me pagaron, agarré dinero para mis camiones y el resto es para la casa. Gracias, mi amor. Es la única que colabora. Ahora nos va a mantener ella mientras yo consigo trabajo. ¿Tiene nada? No tiene nada. ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Me robaron en el camión! ¡Me robaron! ¡Páganla! ¡No lo hay que buscar aquí! ¡Perra, suerte! Hasta esta le robaron en el camión. Aparte de arrimada, salada. ¡Ay, cállate! Tía, tía, mi dinero, mi dinero. Trabajé toda la semana. Esto es cosa de salinas, me caes. Bien diga, burócrata. Tienes razón. Tengo que ver la forma de conseguir dinero para que no me saquen de la escuela. Ya sé qué voy a hacer. ¿Cómo te robaron? ¿No sentiste la mano? ¿Cómo que te robaron? ¿Cómo que te robaron? Ay, siento que todo me da vueltas. Me va a dar algo. ¿No me iré a morir? Ay, por Dios. Dicha. Nena, ¿y ahora con qué me vas a comprar mis medicinas? Yo las necesito. Ya, ya. Deja de regañar a la nena. Ella es la única que ayuda al sostén de esta casa. No como otras. No me grites, que por trabajar demasiado, mi marido me dejó por un joven diseñador de modas. Joven diseñador de modas. Ya les dije que en mis tiempos le llamábamos Jotos. Papá, por favor. Don Arnoldo, ¿dónde andaba? Pues consiguiendo dinero, ya que el inútil de tu marido. Funciona lo de pedirle moneditas. Villetotes. ¡Éjale, éjale, éjale! ¡Échale, échale! ¡Échale, para acá! ¡Échale! Y hasta les traje tamales. ¡Tamales! ¡Qué rico, tamales! ¡No quiero, yo quiero! ¡Usted! Tú no, tú no mereces. ¿Cómo que yo no? ¡Claro que tú no! ¡Qué, un naco! ¡Qué naco, qué naco! ¡Ay, Plácido! ¡Te ves divino! ¡Ay, Renata! De verdad, yo creo que no hay necesidad de llegar a estos extremos. ¿Salir a pedir limosna? ¡Ah, no, no! ¡Ándale, Plácido! Nada, te cuesta intentarlo. Si tu papá pudo, tú también puedes. ¡Pero, Renata, esto es ridículo! Mira, hijo de Capolina. Eso lo hubieras pensado antes de renunciar al trabajo, que era lo único que nos daba para comer. Si renuncié al trabajo ese que tenía con el papá de Gaby, fue por una causa justa, porque al casarse Gaby con mi hijo, forma parte ahora de la familia López y tenido que defender a mi nuera. Ya no discutan por mí. Yo creo que lo mejor será regresar a casa de mi papá y que me metan a un convento. ¿Tú en un convento? Dios nos libre. El día que la pongan a hacer rompope, va a dejar el cascarón del huevo dentro del rompope. ¡No! Solo he venido a causar problemas. ¿No creen? No, mi vida, no les hagas caso. Ahora eres una López y vas a tener un Lópezito. Efectivo como el abuelo para pedir limosna en tres semanas juntas para la renta. Bueno, pues, ahora le arreglate por desierto. Vámonos a la calle. Vámonos. Me huele a manada. Yo como padre ya te indiqué el camino. ¿Qué caca? ¿Me vas a dejar solo ir a pedir limosna a la calle? Nomás tienes que pararte en una esquina donde haya mucha gente, estirar la mano y poner cara de panista después de la conferencia de Fox en Washington. Dios mío, ¿cómo voy a ir a pedir limosna, mi vida? No, mi amor, no me obliguen. Esto es más humillante que la caída de Juanca en plenos conciertos, por Dios. Yo ahorita voy a ver el noticiero de Loret de Molo. Mire usted nada más lo que nos llegó a la redacción de Primero Noticias. Es el video de una pareja pues ahora sí que los agarraron con las manos en la masa en pleno asunto en la azotea de su casa. Sí, 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 sí. Escuchó usted bien una pareja de chavos en la azotea de su casa detrás del tanque de gas como decimos usted y yo en gran clinch. Mire nomás. ¿Plutarco? Gaby. Bésame, mi príncipe. Ay, 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 ay. Bésame, príncipe. Que te cacharon en pleno chacachaca pus popocatépeto. Lo que me faltaba. Mi hijo y mi nuera en televisión. ¿Pero vas haciendo esos desfiguros? No, pues. ¿Quién sabe? Lo agradecemos a Martina López González por mandarnos este video. Bueno, o sea, lo que uno tiene que hacer para conseguir dinero y que no la manden a la escuela de gobierno. Después hablo contigo, hija de Spielberg. ¿Y a ustedes dos? ¿Cómo se les sobró subirse a la azotea a hacer eso? Lo que pasa es que su señora nos sugirió que nos subiéramos a la azotea detrás del tanque de gas que porque había ustedes nadie los ha cachado. ¿Usted cree? Pero sí nos cacharon. ¿Tú crees? Renata, por Dios, no les des consejos a los muchachos del tanque de gas. A partir de este momento quede estrictamente prohibido que ustedes dos tengan cualquier tipo de contacto físico. ¡Suéltense! Tecla, si los ves juntos, como a los perros he hecho una cubeta de agua. ¡Me voy a tratar de conseguir dinero! ¡Familia de exhibicionistas! Quiero hablar contigo, quiero hablar contigo. ¡Ay, de ti! Si subes a los tanques de gas, no quiero que vuelvas. Oye, Rafa, ¿de verdad todo el dinero que trajiste lo conseguiste pidiendo limosna? La verdad no, mijita. Mira, yo vendí un reloj que me encontré en el buró de tu papá. ¿El de oro? ¿Cuál oro? Si era chafmex, nomás me dieron guatacen 50 pesos por él. Una limosnita para un padre sin trado. Una limosnita por el amor de Dios. Buenas. Buenísimas. Una limosnita por el amor de Dios. A ver, a ver, a ver, ¿me permite su permiso para mendigar en la vía pública con la gente? ¿Permiso? Sí. No tengo, señor. Bueno, lo que pasa es que yo no soy un mendigo. Mi papá es un mendigo desgraciado que me mandó a la calle y me dijo que era muy fácil pedir, pero no me dijo que necesitaba licencia. Pero se necesita y si no la tiene, nos lo vamos a tener que llevar a la delegación. No se preocupe, yo ya me voy. No se preocupe. Que ya me estoy yendo. Ni se resista si no quiere quedar como habitante de Atenco. Así que... ¡Jálele! ¡Jálelele! No, 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 no. ¿Cómo jálelele? ¡Jálele! 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 ¡Jálele!